Hola, bienvenido a un video más de mi canal Rocío Chávez Ciencia de Datos, en donde encontrarás información acerca de diferentes técnicas utilizadas, tanto en la estadística y la minería de datos, como en el Machine Learning, las cuales te permitirán convertir tus datos en información valiosa. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y a que presiones la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. En este video te platicaré cómo podemos obtener algunos estadísticos descriptivos de campos contenidos en una base de datos, sin tener que cargar la información en la memoria, utilizando código de SQL desde tu script de Python. Antes de comenzar a explicarte cómo lo haremos, te mostraré los datos que estaré utilizando, los cuales se encuentran en una tabla llamada Marathon NY Python, misma que creé en el video, llamado Creando una tabla de SQL a partir de un CSV desde Python. La base de datos en la que creé dicha tabla se llama DB Python. Le voy a pedir que me muestre el contenido de la tabla. Tiene seis campos, dos de los cuales utilizaré el día de hoy. El tiempo que le tomó a cada corredor llegar a la meta y el país de procedencia. Como puedes ver, existen valores repetidos en el campo país. Lo que a mí me interesa saber es la cantidad de tiempos registrados, el tiempo mínimo, máximo y promedio, y la cantidad de países que participaron en el maratón. Ahora sí, vamos a Python. Lo primero que haremos será cargar las librerías que vamos a necesitar, que son PyODVC para conectarnos al servidor de SQL y Pandas para leer la información de la base de datos. A esta última le asignaré el alias PD, que es como la llamaré de aquí en adelante. Este es el código de conexión que estoy utilizando en mi computadora. Si deseas ver la explicación del mismo o si este código no te funciona, puedes ver el video conectando Python con SQL Server, ya que en él te doy a conocer otras opciones que puedes probar. Ahora que ya tenemos la conexión abierta, vamos a comenzar obteniendo algunos de los estadísticos. Para hacerlo utilizamos el comando readSql, el cual es parte de la librería Pandas. Abrimos paréntesis y comillas, y con el comando de SQL, select, le indicamos con cuál campo deseamos trabajar. En este caso, con el llamado tiempo, el cual se encuentra en la tabla Marathon NY Python. Lo primero que le voy a pedir que calcule es la suma de los tiempos, por lo que antes del nombre del campo, colocaré el comando sum. Después de la sentencia de SQL, le indicamos la variable que contiene la conexión que acabamos de crear. Y cerramos el paréntesis. Esta información la guardaré en una variable llamada suma. Hacemos lo mismo para obtener la cantidad de tiempos registrados utilizando el comando count. El mínimo, el máximo, y el promedio. Ahora le pediré que vaya al campo país, y que me traiga una lista de los países participantes, pero que esta no contenga valores repetidos, para lo que uso el comando distinct. Finalmente aplicaré el comando count sobre la lista, para obtener la cantidad total de países que participaron en el maratón. Siempre que llevemos a cabo una conexión a la base de datos, es importante cerrarla, por lo que voy a incluir aquí la función close, aplicada al nombre de la conexión que acabamos de crear. Voy a correr este código, y nos dice que la conexión fue exitosa y no muestra ningún error, por lo que seguiré adelante. Vamos a ver cuál fue la suma de los tiempos registrados. La suma es igual a 268.570.7 minutos. El corredor que llegó primero a la meta, tardó 147.3333 minutos. Con el comando type aplicado al objeto mínimo, podemos ver de qué tipo es el objeto, y nos dice que es un data frame. Para poder accesar fácilmente a los datos contenidos en un data frame, Pandas tiene la función lock y la función e-lock. La función lock la podemos aplicar cuando conocemos el nombre de las filas y de las columnas, y la función e-lock cuando no los conocemos, que sería nuestro caso, ya que aquí no tenemos ni nombre de columna ni nombre de fila. Utilizamos la función e-lock aplicada al data frame llamado mínimo, indicándole con el primer corchete el número de fila, y con el segundo corchete el número de columna. Debido a que mínimo solamente contiene una fila y una columna, colocamos en cada uno de los corchetes el número 0, que es con el que comienza la numeración en Python, y nos muestra únicamente la cantidad contenida dentro de su ubicación del objeto mínimo. Si queremos redondear la cantidad, podemos aplicarle la función round, indicándole la cantidad de decimales que queremos que utilice, en este caso 2. Voy a pedirle que me despliegue en pantalla toda la información que obtuvo. La letra F dentro de la función print nos ayuda a desplegar una cadena de caracteres mezclada con los valores de las variables, colocando estas dentro de llaves. Incluso nos permite desplegar los valores obtenidos mediante otras funciones aplicadas a las variables, como en este caso, en el que no solo le estamos pidiendo que nos despliegue los valores contenidos en los data frames, sino que además le estamos pidiendo que los redondee. Cuando utilizamos esta forma para imprimir en pantalla, el salto de línea lo haremos de esta manera. Vamos a guardar el carácter que representaría el salto de línea, que es una diagonal invertida y una n, entre comillas, y esto lo guardaremos en una variable. Al momento de aplicarlo dentro del print, para que imprima toda la frase, vamos a incluir aquí entre llaves, y después la variable que queremos que nos despliegue sus valores. Por ejemplo, aquí nos da la suma de los tiempos, que ya la habíamos visto, la cantidad de tiempos registrados es 1000, el tiempo mínimo registrado, 147.33, ya redondeado, el tiempo máximo registrado, 566.78, el promedio 268.57, la lista de países que participaron en el maratón es, inserta un salto de línea, y después nos da la lista de los países con el nombre de la variable. Y después, tenemos la última frase aquí, que dice que viene a ser un total de, y nos da la cantidad de países que participaron en el maratón. En caso de que no solo quisieras que redondee los valores, sino que además a todos los despliegue utilizando dos decimales, podemos quitar la función round, y en su lugar colocar dos puntos seguidos de un punto y la cantidad de decimales que quieras y una F. Si conoces alguna persona a la que pudiera hacerle de utilidad esta información, por favor, ayúdame a compartirla. Si estás interesado en adquirir alguno de mis cursos en línea, puedes consultar información al respecto en mi página web Aprende Ciencia de Datos con Rocío Chávez, misma que se encuentra en rociochavezml.com. Nos vemos en el próximo video.